El agua hace que todo sea posible en nuestra ciudad desértica. Es la base de la salud pública, oportunidades económicas y calidad de vida. Y el Departamento de Servicios de Agua debe tomar decisiones responsables y, en ocasiones, difíciles para garantizar agua limpia, segura y confiable sea disponible para usted ahora y para futuras generaciones. Servicios de Agua propone un aumento por dos años de 6.5% a la tarifa del agua. El aumento a la tarifa propuesta será de aproximadamente $2.40 al mes u $0.08 por día para el cliente residencial unifamiliar. El motivo primordial del aumento a la tarifa de agua es para reemplazar infraestructura que a través de los años se ha ido deteriorando. Infraestructura que es indispensable para la distribución adecuada y confiable de agua potable durante las próximas décadas. Phoenix espera invertir casi $1.7 mil millones de dólares durante los próximos cinco años para reemplazar o actualizar las tuberías de agua existentes y así poder continuar brindando agua de la mejor calidad a los residentes en cualquier momento y lugar. Este servicio de agua de Phoenix ha servido a sus clientes durante 110 años y ha crecido hasta convertirse en uno de los servicios públicos más grandes de la nación. El aumento a las tarifas propuestas también permitirán invertirle más capital a la infraestructura antigua. La rehabilitación y reemplazo de tuberías es uno de los mayores costos de infraestructura. La infraestructura de agua de la ciudad incluye 5 plantas de tratamiento de agua, cientos de depósitos, tanques de almacenamiento de acero, estaciones de bombeo y válvulas reductoras de presión, 52 mil hidrantes para incendios y 7 mil millas de líneas de agua. Ensambladas de punta a punta, estas líneas de agua se extenderían desde Phoenix hasta China. El deterioro de la infraestructura es la razón principal que la mayoría de las compañías de servicios públicos solicitan un aumento a las tarifas. En la ciudad de Phoenix se debe a tuberías de agua potable deterioradas que atraviesan la ciudad por debajo de las calles y que llegan hasta nuestros hogares. Tubería que se instaló hace décadas y que están llegando al final de su ciclo útil. Un estudio reciente de la publicación American Water Works Association Journal señaló que las tarifas de agua de Phoenix son las más asequibles en comparación con las 25 ciudades más grandes de Estados Unidos. El Departamento de Servicios de Agua basa sus tarifas en servicios y no en ganancias, lo que permite ofrecer tarifas mensuales bajas y fijas por cierta cantidad de agua. El Servicio Público de Agua de la Municipalidad de Phoenix es propiedad de la comunidad y está disponible 24 horas, 365 días al año para asegurar que usted reciba agua limpia, segura y confiable siempre que la necesite. Con este aumento propuesto a las tarifas, los clientes residenciales unifamiliares verán en promedio un aumento de $2.40 al mes. Se espera que el aumento propuesto a la tarifa de agua sea presentado al Consejo Municipal de Phoenix para votación a finales de marzo. De ser aprobado, las nuevas tarifas entrarían en vigor más adelante este año. Para obtener más información sobre las tarifas de agua de la Municipalidad de Phoenix, visite phoenix.gov-waterrates. ¡Gracias!